Muchas veces hemos oído por boca de este gobierno y de sus socios, los separatistas, los golpistas hablar de una cosa que se llama proporcionalidad cuando estamos hablando de gente que ha matado que ha matado con un tiro en la nuca, que ha secuestrado, ellos hablan de proporcionalidad y que alguien vaya a decir que la amnistía es un ataque al Estado de Derecho y que la policía tenga orden de cargar, porque eso es una orden desde luego que los policías sí tienen que saber cuándo tienen que aplicar proporcionalidad y cuándo no y desde luego que eso no es proporcionalidad porque muy machotes y muy bravos con gente de 80 años que me lo acaban de pasar los compañeros y que han estado cargando contra octogenarios que iban por la calle, gente que venía del corte inglés con la bolsa del corte inglés esto es una indecencia como todo lo que está haciendo este presidente del gobierno mi compañera Reyes Maroto ha escrito un tuit diciendo que la manifestación no estaba autorizada las manifestaciones no necesitan autorización porque solamente hay que comunicarlas y si no se han comunicado ellos tienen la obligación de preservar a la gente que está en esa manifestación o en esa concentración porque todavía en España, todavía a pesar del señor Pedro Sánchez todavía se supone que rige el Estado de Derecho y que el derecho a manifestación y el derecho de reunión no pueden quedar eclipsados por un sátrapa como es el presidente del gobierno